¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, como verán, vamos a estar reaccionando al video de Fede Vigabeni que se llama Conocí a Alfa. Este video para mí va a ser uno de los mejores porque vamos a ver a Alfa. Fede conoció a Alfa y después, capaz que... El viernes, capaz que suba teorías de lo que está pasando con Fede y de Alfa. Si me ven con una cara de dormido es que me dormí. Y me desperté y tengo una cara de dormido impresionante. Pero bueno, no pasa nada. Eso no me detiene a no subir un video. Así que bueno, suscríbanse, denle like y empecemos el video. En 3, 2, 1... ¡Es acá! ¡Es acá, amigos! ¡Es acá! ¡Sí, es acá! ¡No, no, 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 no! Amigos, vinimos a las coordenadas. ¡Es acá! Ah, en resumen, en resumen. Fede y Vigilani iba a hacer un ritual para invocar a Alfa y encontraron unas coordenadas en la sal que le dio la caja cuando compraron a Minimini. Y bueno, vamos a seguir. ¡Qué! ¡Hay las p*** cruces! ¡Voy, voy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Ahí que no puedo entrar, eh! ¡No, no pasa nada! ¡Pero, fin acá, fin acá! ¡Apalus, apalus, apalus, apalus! ¡Apalus, apalus, apalus, apalus! ¡Apalus, apalus, apalus! ¡Apalus, que te da la vuelta! ¡Mira lo que es eso, Fe! ¡Qué hiciste! ¡Ah, p*** de la madre! ¿En serio, mamá? ¡Para acá, están locos! ¡Para, para, 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 para! ¡Estamos en medio de la nada, cabrón! ¡Bájenla, bájenla vos, bájenla vos! ¡Bájenla vos, bájenla vos! ¡Amigos! ¡Apalus, apalus, apalus! ¡Están locos, ¿qué te vas a hacer? Amigos, acabamos de venir a las coordenadas, muy lejos de nuestra casa, estamos en el p*** medio del bosque, o sea, literalmente estamos jodidos y bajamos acá, ¿se da? ¿Están conscientes de eso? ¡Aquí hay p*** de gente, cabrón! ¡Hay fuego, cabrón! ¡Güey, pero te vas a bajar, güey! ¡Hay que me tiró un poco! ¡Shh! ¡Qué carajo! ¡Mira eso! ¡No sé! ¿Qué es esto? Amigos, fuera del contenido, fuera de toda la m***, boludo, es peligroso en serio entrar acá. ¡Obvio es peligroso! ¡Mira lo que es esto, boludo! ¡Obvio es peligroso, güey! ¿Pero qué hacemos entonces, nos bajamos o qué pedo? ¿O nos vamos? ¡Pero nos habíamos dos horas en auto al pedo, si no, qué mierda vamos a hacer! ¡Mis Alfa está acá, cabrón! ¡Aquí vamos, güey! ¡No me anuyo! ¡Qué carajo, si es este lugar! ¿Qué es este lugar? ¡What the f***! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es este lugar? ¡Güey! ¡Esta! ¡Güey! ¡Esto es satanismo esto, güey! ¡Esto es satánico! ¿Por qué esto está en medio de la nada, güey? ¿Escucharon ese grito? ¡Escuché un grito, te lo juro! ¡Se acabó de escuchar un grito! ¡Shh! ¡Shh! ¡Todo los farcos traen del 26 o XS! ¡Algunos tienen completas de 14 a 16! ¡Miren! ¿Qué carajos es esto? ¡Tengo que ir a la mierda! ¡Tengo que irlo ya de acá! ¡Güey! ¡Esto es brujería, cabrón! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Escuché un grito! 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 ¡Cuidado! ¡Hay alguien durmiendo! ¡Hay alguien durmiendo! Los puercos, esos los usan para hacer brujería, amigo Es un puerco Si, es un puerco Rituales Los usan para hacer... Si Es enorme Es enorme esa marca ¿Qué carajos es este lugar? ¿Qué es eso? ¿Soy fogatas? ¿No sienten la energía? Después de que pasamos por las cruces Como llenos calofríos, cabrón ¿Qué es esto? Está en medio de la nada esto, güey ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Mira! ¡Miren! ¡Alfa, cabrón! ¡Es aquí, güey! ¡Es la de Alfa! ¡Es aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¿Qué hacemos aquí, cabros? Algo estaban haciendo. Acaban de hacer algo. Aquí son rituales, cabrón. Algo estaban haciendo ahorita. Es como... Es como si acabaran de hacer algo aquí, güey. Ve. Eso está fresco, güey. Nada de alfa, cabrón. No, no, no. Ok, ok. ¿Cómo estamos haciendo esto, güey? ¿Se dan cuenta que estamos regalados acá? Creo que tenemos que irnos, güey. No entienden dónde estamos. Estamos en medio de un bosque, boludo. En medio de la nada. Mira qué es esto. What the fuck? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? No lo puedo creer. Hay velas rojas, güey. Hay velas rojas. ¿Qué? Todos son velas rojas, güey. Para mí, que acaban de hacer ya algo. Terminaron porque las velas ya están finalizadas. Hay muchas que ya... Por eso, acaba de pasar algo. Acaban de hacer algo aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es esto? Son muñecos, güey. Ni se les ocurra tocar esto. O sea, ¿cuántos hay ahí? A ver, analicemos todo lo que está pasando. Hay fuego. Hay muñecos, güey. Hay un puerco durmiendo. Hay cosa... Hay fuego. Hay una... Hay como una media... Hay como un... Un coso de Alfa que está colgado. O sea, para mí, este lugar es de Alfa. Y... Literalmente, Alfa los va a matar, como dijo Luli. O sea, todo está lleno de fuego. Todo esto está lleno de cosas. De cosas... Va a pasar algo acá. Está lleno de fuego. Está lleno de cosas. Para mí, Alfa los va a matar. Y puede ser que sea imposible. Porque... Y las velas rojas... Es que para mí... Acabaron ya el ritual. Porque les estaban espiando. Para mí. Y estos muñecos... No sé. La verdad, para mí son payasos. Que son de la secta de DMD. Y para mí... Estoy en lo cierto. Porque es imposible que no sea de DMD. Para mí es de DMD. Así que bueno, vamos a seguir grabando. Vamos a seguir. Reaccionamos hoy 5 minutos. Y son 44 minutos. Bueno, vamos a seguir. Me pareciera que acababan de hacer cosas en todos los lugares. En serio, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ves esto? ¿Ven eso de allá? Esto está mal, hermano. ¿Ya viste eso? Esto está mal, wey. Apague la luz. Apague la luz. ¿Qué es eso? Apague la luz. Apague la luz. Apague la luz. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Qué es eso? Es luz. Hay una casa. Es una ventana, amigo. Hay una casa. Hay una casa ahí. Hay una casa ahí. ¿Hay una casa? ¿Qué es eso? Estamos a tiempo para irnos de aquí a la ****, wey. No podemos irnos. Ya estamos aquí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay una luz prendida. O sea, tenemos que poner... Tenemos que organizarnos, cabrónes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir abajo. O sea, para mí tienen que entrar a la capilla de Alfa y ya fue. O sea, dijeron que hay una casa y hay una ventana. Eso es cosa de rituales, del diablo, del ventanismo, de todo. Esto tiene conexión al doctor Lizárraga porque si se ponen a pensar él, es como un doctor que hace experimentos con animales y humanos. Y para mí esto tiene sentido con el doctor Lizárraga y muchas cosas. Hay una ventana allá. Sí, hay una ventana. No, bueno, hay que avanzar allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene una A de Alfa. Tiene una **** A de Alfa. ¿Qué es eso? Dos, 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 dos. Sí, sí. Hay una zona abajo y una arriba. Esto está bien escorriendo todo el fuego ahí. ¿Qué te hacen acá? No entiendo, bro. ¿Qué es eso? Esto está muy turbio. Eso está terminado. O sea, que... O sea, los están despidando porque están acabando con muchas rituales. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo? Esto puede estar construido en un video del bosque. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Miren eso, miren eso. What the fuck? ¡Es la casa rosada! ¡Es la casa rosada! ¡Es la casa rosada! ¡Es la casa rosada! Mira, es la que dijo Minimini, Minimini. Mirimini, no se.... Hoy la casa rosada no puede ser. A ver, a ver, a ver. Pausá, wey. Si el mirimini dijo no vayan a la casa rosa, ¿qué f... Vamos a ir a la casa rosa? ¿Qué se goes to my leg? ¿Qué vamos a hacer? Hoy hay que investigar un cero por fuera, Necesitamos investigar algo. Hay gente, cabrón. Hay un chingo de gente aquí. ¿Es la casa rosada o no? Está casa rosa, 100%, wey. Yo creo que no se llena. Alfa está aquí. Alfa está aquí Hay casi tanto ruido Ahora, ¿por qué en el mapa no se ve la casa? Está en medio de los árboles A ver, pará, retomemos Para mí Hay túneles en la Casa Rosa Porque se llevaron a Mini Mini Y dijeron que no vayamos a la Casa Rosa Después en el túnel donde está el cuarto de Ian Esa casa conecta con la Casa de Alfa Hace todo un recorrido Y debe de haber un túnel ahí La Casa Rosada La Casa Rosada A ver, venga, venga Amigo, no lo puedo creer Estamos en la Casa Rosa O sea, para mí es la Casa Rosa, literalmente Y debe de haber un túnel Porque Mini Mini ya dijo ¿Qué es eso? Eso es un lugar dedicado a Alfa O sea, es impresionante el lugar ¿Qué vamos a hacer? No sé qué p*** Vamos a entrar de una, cabrón Aquí están las respuestas Hay que acercarnos Aunque sepa a ver qué hay ahí, güey No sabemos ni siquiera si está abierto Tiene razón, Arenovi Ya debe haber respuestas en este lugar ¿Pero si están detenido que aquí está Alfa? Sí Es la muerte, güey Alfa es la muerte Pero hay respuestas, boom Necesitamos respuestas, cabrón ¿A costa de la muerte, p***o? ¿Ustedes se dan cuenta de que la entrada hay unos cuernos? ¡Mira! La Casa de Alfa, güey Las puertas están abiertas, cabrón No vamos a entrar por la entrada principal O sea, sale, sale, o sea Sí, güey Esos saben O sea, todo el lugar debe haber lleno de cámaras Y ellos saben cuando O sea, cuando llegaron ellos abrieron las puertas para que ellos vean Es la Casa Rosa, no puedo creerlo, no puedo creerlo O sea, se hizo en realidad la Casa Rosa O sea, se hizo en realidad la Casa Rosa que querían ¿Qué hacíamos? Mira con ella que entramos ahí, no podemos decir Ah, no vamos, ¿eh? Por eso cabrón, por eso que entonces si entramos Hicimos por respuestas, acabamos con calma, cabrón Es la Casa Rosada, no lo puedo creer Es enorme, cabrón Es gigante la Casa Es gigante la Casa Vamos a bajarle a la voz La madre Ve ahí alguien, ve ahí alguien ¿Eh? ¿Cómo que oye alguien? Amigo, hay alguien ahí No está mal Te dije, pero te dije que había alguien ahí Uy! ¿Los alfasoldados? Son alfasoldados Son alfasoldados Para mí están haciendo un ritual, ¿no? Esto, esto, esto 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 Esto, 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 esto Es gigante la Casa Es impresionalmente gigante la Casa No es una mansión Literalmente la casa es una mansión No puede ser O sea, a la Casa Rosa está la muerte Acá puede pasar de todo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso no es una casa Esto es como una guarida Esa no es Esa no es como la casa de Alfa Que pintaron en la casa ¿Cuál? Esa no lo sé Tengo algo adenamentivo Tengo que avanzar Tengo que avanzar No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién está acá? Son dos Ayer Ayer Los dedos No vuelven Seguimos avanzando Hay que avanzar Hay que avanzar No creen que... En este punto Ya estamos atrapados ¿No creen que tenemos que buscar respuestas? No creen que hay un chingo de respuestas Entonces avancemos para el otro lado Vamos a tener parados Me asusté ¿Qué es esto? No mames ¿Qué? ¡Es el Dr. Lizárraga! No, 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 no ¡Es el Dr. Lizárraga! No, no puede ser No puede ser ¡Para, para, 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 para ¡Es el cuarto! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Es el cuarto! ¡Es el cuarto! Exactamente, es el cuarto No es la casa, es el cuarto No, 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 no está vivo Esperá, no está vivo ¿Está vivo o no está vivo? ¿Por qué? ¿Es el Dr. Lizárraga? O sea, si es la foto No puede ser ¿Qué? ¡Es el latigazo! ¡Es el latigazo! ¡Ese! 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 ¿Ese latigazo? ¡Ese! ¡Ese latigazo! ¡Ese! ¡Fue! ¡Ese latigazo! ¡Es el mismo que tenía Duffy en el video de los baños! ¡Ese latigazo! ¡Ese latigazo! ¡Ese latigazo! ¡Ese latigazo! Bueno, es el mismo O sea, se lo robaron O sea, hay muchas cosas que son robadas ¿Se pueden entender eso? Está todo sin cabeza Esto es increíble ¡Esto es increíble! ¡Es el! ¡Es el cuarto del doctor! ¡No, no, no! ¡Es el doctor está muerto! ¡El doctor no puede estar vivo! ¡El doctor está muerto! ¡Eso es un p*** cuadro! ¿Puede ser de Luli? ¡Puede ser Luli! Pero Luli está muerta ¿Quién está aquí, güey? ¡No quiero! Por eso, por eso No, no, no ¿Dónde están todos? Aquí parece que es un dormitorio Debe haber un chingo de gente, güey Aquí deben de dormir los alfasoldados, güey ¿Tiene razón? ¡Tiene relajada! Tranquilo ¡Respiremos, güey! Es que siento que me estoy asfixiando Aquí Estamos muy expuestos Tiene energía de mierda, vale Estamos muy expuestos Ok, tenemos que hacer un plan Tenemos que hacer un plan, cabrón Porque ya estamos hasta adentro Yo digo Como les dije hace rato Es O nos arriesgamos Y vamos al fondo O volvemos ya Vamos a explorar la casa Vamos a explorar la casa Y vemos que O sea, esto es demasiado O sea, esto es muchísimo Es que aquí hay respuestas Puede haber respuestas en cualquier lugar Hay que explorar la casa Hay que explorar la casa Hay millones de cosas Hay muchos libros, literalmente Después vamos a hacer un video de teoría, gente Sean conscientes que De estar llenas Fasionados por toda la La casa esta O sea Estamos Estamos a nada De joder una fucking vida Piensen en eso Yo digo que estemos Al tanto Y estemos muy pendientes A cualquier movimiento Y no hablen fuerte, boludo Estamos Estamos De verdad, esto es un peligro Por eso Yo digo que nos tenemos que mover de aquí, güey Porque aquí Sí, pero yo decía Aquí duermen, cabrón Yo no puedo mover a cualquier lugar Porque sí, ¿entendés? Por eso, ¿qué estamos haciendo aquí, güey? Aquí van a regresar ¿Y a dónde quieren ir ahora? Solo Solo creo que si Vemos que alguien está corriendo peligro de verdad Hay que irnos Solo si vemos que alguien está corriendo peligro Estamos corriendo peligro de verdad Neta, güey Pero si agarran a alguien, güey O sea O sea, ustedes se dan cuenta Que Mini Mini estuvo acá Esa luz estaba prendida Esa luz estaba prendida ¿Y si a Mini Mini Hacia Mini Mini lo mataron acá? Puede ser ¿Y si Mini Mini ¿Y si Mini Mini vio A los payasos morirse? ¿Y si Mini Mini vio A los payasos morir Porque decía La muerte Y eso tiene sentido Porque Mini Mini vio morir a los payasos ¿Entienden eso? ¿Por allá? Acá te pasaron dos soldados ¿Por allá? Sí ¿Qué **** hacemos? Estamos atrapados acá Hay que salir de acá Míralo ¿Por qué? No Pámonos ¡Mamólo! ¿Qué ****? ¿Qué **** fue eso? ¿Qué fue eso? Ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escucha los gritos ¿Qué? Los gritos ¿Qué? ¿Qué gritos? ¿Qué es lo que? Sí ¿Qué lugar? Y eso me hace recordar mucho a la casa de Azazel. Son gritos, son gritos, son gritos, son gritos. Y eso. ¿Qué es este lugar? ¿Qué mierda es este lugar? ¿No lo puedo creer? Ojo, que ahí venían los vientos. Pásame la cámara. Pásame la cámara. Corre, 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 corre. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? Están haciendo un ritual. Están haciendo un ritual. Están haciendo un ritual. ¿Pero quién es la persona de arriba? ¿Qué? Con ocho, ocho personas. Parada con una persona de arriba. Hay otra persona de arriba, no sé quién p***is. ¿Cómo no? Y ocho pasos, pasos, dos lados, abajo. ¿Dónde? ¿Qué es eso? La persona de arriba. O sea, están haciendo un ritual con una persona. ¡Eh! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Eh! 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 Es Dufi, cabrón! ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo, güey? ¡S***! ¡Es Pardo Dufi, güey! ¿Viste? ¿Y si le están haciendo un tipo de ritual de coso? ¿Está como un rato? ¡No es... ¡Estáte! ¡Está atrojado! ¡Está atrojado! ¡Está atrojado! ¡Está atrojado! ¡Está atrojado! Hay como 8 personas abajo Wey, no le van a hacer nada a Duffy, cabrón No sé por qué parece como que tú ya sabes No, 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 no ¿Qué rituales están haciendo a Duffy? No, no, no ¿Qué haces? No entiendo nada ¿Qué? ¿Se cayó? ¿Se tiró? No, pero wey, lo tiraron Algo le están haciendo ¿Se fueron? Se lo llevaron Se lo llevaron Hay que ir Hay que ir Hay que ir allá, a ver qué le pasó Lo tiraron, no se tiró Lo tiraron de arriba Hay que ir, boludo Lo mataron, cabrón Lo mataron No, 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 no No puede ser Shhh No, no, no No, no, no Ven Ahorita no tengo cuidado Mi hijo está todo premio fuego ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? No ¿Lo quemaron? Oh ¿Qué? 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 No No, no puede ser No puede ser la No puede ser Güey, además es un ritual, cabrón. Está lleno de ar. Es un ritual, güey. Te lo juro, te... Vámonos, cabrón. ¿Qué estamos haciendo? No podemos estar aquí mucho tiempo. Esto está muy mal, en serio. Esto está muy mal, en serio. Se tienen que ir. Esto está muy mal, en serio. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, boludo? No, en serio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá, la c***? ¿Qué estamos haciendo acá, en serio? ¿Qué se vayan? Hay un plazo del piso. ¿Qué es todo esto? Todo esto es de Alfa, güey. Todo esto es de Alfa. Alfa lo quemó, güey. Alfa lo quemó. No mames. No puede ser, no puede ser. ¿Qué? Venga, 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 venga. Fue acá, ¿no? Fue acá. O sea, acá estaba Duffy. Estaba acá arriba, recién. Nos paró en la puerta, mía, mía. O sea, ¿se adentro aquí? Eso está muy... ¡Boludo! Esto está muy en turno, en serio. Este... Lo acán de que van a ir, no sé qué mierda pasó. ¿Dónde estamos, amigo? Estamos en el medio de todo, acá. Mira. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué está prendido ahí? ¿Es una capilla? ¿Eh? Es un templo, es un templo, es una iglesia, amigo. Es una pesadilla, güey. Es una pesadilla. Vamos. No, no, vamos. Hay que ir allá, rápido. Sí, ya nos alicemos. Pero escuchen una cosa. Después de lo que pasó esto, lo llevan para allá. O sea... Lo prendido en fuego. Está la ropa de él ahí. Está la ropa. Están los zapatos. Estaban los zapatos. ¿Qué es esto de aquí? Mira, no. No, 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 no. ¿Qué es esto, güey? Estamos jodidos, amigo. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Estamos en medio de la nada, cabrón. Mini, mini, lo dijo. ¿Qué es eso? Es la muerte. Es la muerte, p*** madre. El aire, el humo. Eso significa que solamente queda de un don. ¡Supido! ¡No, p***, p***! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay, sí! ¡Eh! Otra vez las... Todas las rojas de allá. ¡Sss! ¡What the f***! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! Están acabando con los payasos de Dufián. Y eso es de otro. ¿Eso es de otro payaso? Hay un templo. ¿Y eso? Hay un templo. Miren eso. Está prendido. Está todo prendido. ¡Ey, f***! Esto se siente... Esto se siente, Nebel. Nunca vi algo así en mi vida. No lo puedo creer. Nunca... Nunca en la vida estuvimos en un lugar así, boludo. Miren lo que es esto. Es como si hubieran hecho un ritual en cada lugar de esta mansión. La gente está muriendo aquí, cabrones. O sea... No, 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 no. Esto es muy fuerte, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Shh! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Mira! ¡Shh! ¡Mira el santuario, mira! ¡Son con velas negras, amigo! ¡Estos tienen un... ¡Estos están llenos de rituales, güey! ¡Es una... cabrón! ¡Esto es alfa, cabrón! ¡Estos están llenos de... ¡Esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa! ¿Qué es esto? ¡WTF! ¡Mira, esto es un templo! ¡Es un templo! Está autoconectado con la casa, mira. O sea, esto es todo parte de... ¡Es gigantesco! ¿No se dan cuenta de que no la llena hoy? O sea... ¡WTF! Es increíble cómo pudieron construir esto en medio de la nada. O sea... ¿Entendés que este templo es parte de la Casa Rosada, amigo? ¡Mira! Por eso... ¿Pero por qué no estamos viendo a nadie? O sea, por qué... O sea, no entiendo porque no hay nadie. ¡Mira esta la Casa Rosada! ¡Sírate acá! ¡Mira! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es gigante! Pero eso me hace raro, amigo, de que no haya nadie. Es que es eso, porque no hay nadie. Y tanto silencio. Agua, es una trampa, te lo juro que no... No se vean nada, se están viendo. ¿Tú crees que no saben que estamos aquí? No puede ser que no nos hemos topado a nadie. Obvio saben que estamos aquí. Siento que se están agrupando en un solo lugar. O sea, había alfas, soldados, en donde Duffy se cayó. Fede. ¿Ves? Las cruces están siempre dadas a vuelta. No es de vudú. ¡Ay, mierda! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? Esto estaba en el templo de los payasos. De los baños. ¡Es verdad! ¡No tenía, no tenía recuerdos! Pero es igual. Es el mismo, o sea, eso es lo que estaba en el templo de los payasos. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura. ¡Eh! ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? 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 Es un templo de alfa. Es un lugar de alfa. Es algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no puede ser. ¡Eh! ¡No! ¿Qué es este lugar? No tiene nada. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es eso? O sea, ¿son payasos o reyes o qué? ¿Qué es este lugar? No puede ser. Mira eso. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No. 21 de septiembre de 19 de septiembre. ¿Qué es esto? ¿Eh? No tiene sentido. No, no entiendo. No tiene sentido. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo con las tumbas? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Está pasando acá. No puede ser. No puedo. Eso es una locura. ¿Estás listando de los cuentos? Todo esto es una locura. Está lleno de alfa. ¿Cómo hay una tumba de Lourdes allá en la casa? ¿Hay una? ¿Acá hay otra? ¿Estás listo? ¿Cuánto? ¿O sea, cuántos? ¿Cuántos? 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 ¿Qué locura? ¿Cuántos? ¿Cuántos tumbas van a ver? El man tiene razón. ¿Dónde están todas las personas, güey? Es como si nos hubieran dejado solo a propósito. ¿Qué están haciendo con las tuyas? Porque no entiendo. No entiendo. No entiendo en ningún sentido. O están en algún otro espacio. ¿A dónde se fueron los alfasoldados que estaban en el jardín? Hay un túnel acá, porque es imposible que no estén. Mira, esto es como una payosa reina. ¿Qué es esto? Mira, le ponen ofrendas acá. No, 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 está... Está loco. Bueno, le puse más rápido. Es un templo dedicado a alfa por completo. Es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué p*** es eso? ¡Ah, no! ¡No! O sea, ¿cómo va a haber una silla eléctrica ahí? Yo puedo agarrar la electricidad en cualquier momento. ¡Es verdad! ¿Qué estábamos diciendo, güey? No sé si se parece, cabrón. Es muy parecida. ¿Hala, hay cementerio? ¡Sí! ¡Esta es una pieza! ¡Hala, del cementerio del motel de payasos, güey! Y aquí, aquí hay un cementerio, güey. ¿Qué es eso? ¡Una, dos! ¡Esto es un cementerio! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, cero! ¡Hay seis! ¡Seis! ¡Seis tumbas, seis personas! ¡Seis de junio! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Mam! ¿Vos te escucha lo que estoy diciendo? Somos seis. ¡Somos seis! ¡Somos seis! ¡Está al lado de la máquina! ¡Hay seis payasos! ¡Hay seis tumbas! ¡Hay seis tumbas! ¡Hay seis personas! ¡Es lo que estábamos hablando! ¡Ses payasos! ¡Somos seis de nosotros! ¡Pero cómo me... ¡Ses seis! ¡Es una mamada esto, cabrón! ¡Por eso hay seis personas aquí! ¡Es esto en realidad! ¿Lo pueden creer? ¡¿Qué tal que es para nosotros, güey? ¡Es para nosotros! ¡Ssss! No, hay que ir... Se tienen que irse. ¡Wey, güey, güey! ¡Escuchen! 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 ¡No te acaba de morir un p***! ¡No, no, 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 no! ¡Es allá! ¡Que se escuche! ¡Mamio! ¡No van a matar! ¡Ahí seis tumbas! ¡Ahí seis tumbas! ¡No van a matar! ¿Entendés que hay una máquina acá? ¡Están las tumbas acá! ¡Ahí, tiene sentido eso! ¡Estamos re jodidos! ¡Wey, güey, güey! ¡Considera que ya hemos visto suficiente! ¡Ahora sí es momento de irnos a la p***! ¡Hay que fijarnos si sería partilado! ¡Más se tienen que irse! ¡No, no, no! ¡Están perdidos, literalmente esto es medio en la nada! ¡No, cabrón! ¡Hay algo allá! ¡Pero no podemos volver de nuevo! ¡Que se escucha! ¿Qué hay? ¡Los niños están pendiendo una trampa, güey! ¡Es real que no haya nadie aquí! ¡Parece que si habíamos visto para los soldados en todas partes! ¡Qué p*** te había allá, güey! ¿Qué hay? ¡No entiendo! ¡Hay algo allá, güey! ¡Se escucha! ¡No entiendo que se escucha! ¿Qué es eso? ¡Ay, Mifel! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Son túneles! ¡Son túneles! ¡Son túneles! ¡Son túneles! ¡Lo he hecho un cancelo! ¡Todo está colectivo! ¿Me entendías que puedan llegar ahí? ¡Son dos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron. Estoy poniendo más rápido porque se me va a acabar la batería, gente. Todos están conectados, no hay forma de que nos están conectados. Amigo, pero ustedes se ve un túnel larguísimo. Vean dónde estamos, en el medio del bosque. Es lo antiguo, ¿qué es esto? O sea, si esos dos túneles conectan con la casa, ¿tiene sentido? ¿Por qué Minimini dijo que me vayan a la Casa Rosa? Porque puede que en el cuarto de Illam, puede que... O sea, puede ver que en el cuarto de Illam conecte con ese túnel y que puede ser que Minimini haya visto. O sea, por ese túnel pueda ver que... O sea... O sea, ¿entienden lo que acaba de pasar? O sea, puede ser que Minimini... O sea, puede ser que se lo llevaron a Minimini para acá... Y ahí dice, no vayan a la Casa Rosa y puede ser que vio a los payasos... ¿Qué es eso? Mames, son gritos... Están diciendo alfa... No sé si estoy escuchando, pero yo estoy escuchando alfa... Está cantando... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Lo escuchan ahorita de fondo? Sí, sí, sí... Yo estoy escuchando alfa... ¿Qué están diciendo? Están diciendo alfa... Están diciendo alfa... Es como un cántico, güey... Mal eso... Es como un cántico... Güey, siguen haciendo... Son demasiados, cabrón... No, no, no... Están diciendo mucho... Pará, pará, pará... Son muchos, boludo... Son todos... Güey, siguen haciendo rituales... Te lo juro, siguen haciendo rituales... Acá... Están yendo para acá... Están yendo para acá... ¿Qué hacemos, boludo? O sea, están yendo por el templo... ¿Qué hacemos, boludo? Para allá no podemos ir... Estamos atrapados... No es impresionante... Está viniendo para acá, me parece, eh... No, no está viniendo para acá... Sí, ya vi... Ya vi, ya vi... Ya vi yo aquí... Hola, la madre... Hay que grabar todo... Hay que... Hay que documentar toda esta mierda... Todo, 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 todo... Por favor... Vamos a estar todos juntos... Porque nos van a ver... Hay que vivirnos... Sí, hay que vivirnos... Güey, graba con tu teléfono... Vamos, vamos... ¿Dónde vas? Voy... Voy a grabar por esta ventana... Ayúbalo... Ayúbalo, por favor... Dale, Ale... Dale, Ale... O sea, no caes ahí... Ven, 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 ven... Se están gritando muchas veces, Piense... Está caigando ni Over... ¿Qué de aquí Gloryos? ¿Qué de aquí.... ¿Quién se llega? ¡¿Dónde va?! ¡Mire! ¡¿Quién se ahí?!" ¡Hay unas escaleras! ¿Qué es eso?! ¿Por qué se fue? No entiendo, ¿por qué se mete ahí? Bueno, a ver acá No, agáchense, agáchense O sea, literalmente está yendo por el templo de Alfa Donde está la tumba del Burdes ¡No! No puedo creerlo Es impresionante Ese es Alfa Eso es Alfa Eso es impresionante Solidariamente es Alfa Están gritando muchas veces Alfa Eso da mucho miedo, literalmente Es como un cántido lo que dijo Oscar Es un cántido O sea, es literalmente eso es muy O sea, están escuchando Están diciendo muchas veces Alfa Eso da mucho miedo, literalmente ¡Ay, sí, 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 sí! Espwhat. ¡Esוצantimana! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, no! ¡Ay, bien! Espacsí, espací, espací, espací. No, 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 no. No, 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 da mucho miedo, literalmente. ¡Alfa! 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 Da mucho miedo. Sí, no, 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 mirad en todo. Fede, no, no, no. No, 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 algo va a ser con Fede. Baja Bájala la luz ¿Dónde está fe de carajo? No No, 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 da mucho miedo ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Qué pregunta es eso? ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Qué impresionante Qué impresionante No puede ser O sea, es increíble No, no puede ser Gente, espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse, denle like Activen la campanita Este video tiene que llegar por lo menos a mil likes Porque me dio mucho miedo Tiene que llegar a mil visitas De verdad Este video es increíble Bueno, gente Nos vemos En dos días O sea, el viernes Con un nuevo video ¡Chau! ¡Chau!